Un antiguo misterio oculto en la Biblia, secreción sagrada, activación instantánea del tercer ojo. ¿Sabes acerca de, acerca de, la alquimia sexual alquímica? Hay 33 vértebras en tu columna vertebral, hay 33 años en la vida de Jesús. Una sustancia que proviene de tu médula, la cual básicamente se parece por completo al arca de la alianza, tiene alas de ángel a su alrededor. Esta sustancia proviene de tu médula y hace el recorrido hacia abajo por tu columna vertebral hasta tu sacro, que es donde Cristo desciende hacia la forma humana. Y si no malgastas esa esencia, esa esencia sexual, asciende nuevamente y regresa al cielo, que es tu casa. También es la historia de Santa Claus, ¿por qué baja por la chimenea? Es porque este jugo o esta sustancia, en realidad pasa por lo que se llama el claustrum, de donde obtuvieron a Santa Claus. Así que baja para mí y sube nuevamente por la chimenea, el líquido cerebroespinal. Ahora mismo tiene 150 mililitros de líquido cerebroespinal en tu cuerpo. Se renueva de 3 a 4 veces al día y, en promedio, produces alrededor de 450 a 600 mililitros de líquido cerebroespinal al día. Todo nuestro sistema nervioso, cerebro y médula espinal flotan y son bañados por el líquido cerebroespinal. A partir de esta imagen, puedes ver cómo baña toda la parte exterior del cerebro, así como los espacios internos, y también baña toda la parte exterior de la médula espinal. El claustrum está justo en el medio de la cabeza. Virtualmente desde el claustrum hay una secreción de fluido cerebral, y este fluido es un aceite. En tiempos antiguos, a este fluido se le llamaba en griego Christus, se le llamaba el Cristo. Es este hermoso fluido que proviene del cerebro y se vierte hacia abajo por la médula espinal. Desciende por la médula espinal y llega al plexo sacro, justo al lado del sacro, que son los cinco huesos más bajos y fusionados en la parte inferior de la columna vertebral. Ahora bien, el claustrum es conocido de otra manera como el santo claustrum, simplemente debido a este hermoso aceite, este Christus que se produce y se secreta. Verás, la palabra secreto proviene de secreción, porque esta secreción es un secreto, y la parte sagrada del secreto es el sacro. A medida que la secreción fluye hacia abajo por la médula espinal y llega al sacro, esto es, la maravillosa forma en que nuestro cuerpo ha sido diseñado. La médula espinal es básicamente una extensión del cerebro, también realiza funciones de pensamiento. Verás, porque este fluido que desciende hacia el plexo sagrado es un fluido sagrado, y es aquí donde proviene la historia de Santa Claus trayendo regalos por la chimenea. Es una historia de fisiología y la Biblia es un hermoso manual de regeneración fisiológica. Lo que sucede con este fluido es que cada mes, cuando la luna está en el signo en el que tu hijo estaba cuando naciste, cada mes hay un germen o una semilla plantada en el plexo solar, que está justo arriba del sacro sagrado. Esa semilla es el aceite, el Cristo, que nace en Belén, porque el plexo sacro sagrado es conocido de otra manera como Belén, donde nace la semilla y el Cristo. Y esa semilla y ese aceite deben regresar a donde vinieron, en el cerebro medio. Cuando el aceite asciende por la médula espinal, la vibración del aceite del Cristo aumenta y verás, en primer lugar, el aceite se diferencia en la glándula pineal y en la glándula pituitaria antes de ser enviado hacia abajo por la médula espinal. Y la glándula pineal es la porción eléctrica y la glándula pituitaria es la porción magnética. Así que el aceite se diferencia y se lleva por la médula espinal a través de los nervios pingla y edda, que son lo que se conoce de otra manera como la condelini y el bufer de cande. Entonces llega al plexo sacral y espera que la semilla germine una vez al mes, doce veces al año. Y si somos capaces de transmutar esa semilla y hacer que ascienda, a medida que sube por la médula espinal, finalmente llega a la médula ablangate y a los polos y al cerebro medio. Y cruza el nervio vago, también conocido como nervio neumogástrico. Es un nervio que desciende desde la zona del cerebro, desde las glándulas pineal y pituitaria respectivamente, y alimenta los pulmones y el estómago. Es una red de nervios y esta red de nervios se llama el árbol de la vida, y verás, los antiguos sabían que esta semilla que nace en Belén una vez al mes es el Cristo, y que si uno se abstuviera de tener relaciones sexuales durante ese periodo, ese aceite y esas semillas se salvarían y ascenderían. Llegaría a través del chacre del corazón, a través del chacre de la garganta y, finalmente, el aceite llegaría con su vibración más elevada, porque verás, en la parte inferior, el aceite tiene una tasa vibratoria muy baja, mientras que con prácticas adecuadas de meditación. A una buena alimentación y a un buen comportamiento pacífico, uno es capaz de elevar ese Cristo, ese aceite, de manera que cruce el nervio vago en la parte superior de esta columna vertebral. Las 33 vértebras de la columna vertebral, verás, porque el Cristo es crucificado a los 33 años de edad, cuando el aceite llega a la parte muy, muy superior, allí lo espera el tálamo óptico, un órgano en forma de huevo en el centro de la cabeza. Cuando cruza este nervio neumogástrico, esto se llama la crucifixión. El aceite no es asesinado ni destruido, sino que se magnifica mil veces, y el aceite luego toca el tálamo óptico y durante dos días y medio permanece en una condición que se llama muerte. Eso se considera estar muerto, y luego llega a la glándula pineal después de dos días y medio, e ilumina el tálamo óptico y la glándula pineal. El tálamo óptico era conocido como la luz del mundo por los egipcios y los griegos, porque sabían, sabían de su fisiología y anatomía, y sabían que este precioso aceite, o sabían que ascendería eventualmente, y que la porción iluminada de la humanidad era capaz de hacer que este aceite del Cristo ascendiera, para que ascendiera al tálamo óptico y lo iluminara. Lo que sucede en respuesta es que millones de células cerebrales que estaban inactivas ahora están activas. Prácticas dañinas para el aceite sagrado despiertan, hay prácticas y hay cosas que son muy, muy perjudiciales, que son perjudiciales para este aceite, por ejemplo, comer en exceso y el alcohol, y tener relaciones sexuales en el momento incorrecto, destruyen la semilla, y esto es lo que se conoce como comer del árbol de la vida. Porque verás, para los antiguos, una vez que el aceite se agota debido a una vida licenciosa, el organismo carnal muere, la muerte resulta de agotar todo el aceite. Verás, el aceite que desciende desde el cerebro se conoce de otra manera como el maná del cielo, porque el cielo significa elevado, y la cabeza, el cráneo, la cúpula que se encuentra en la parte superior del torso, eso se conocía como los cielos. Verás, y el área del corazón y el chacre del corazón se conocían como Midgard o el jardín medio, y el área generativa se conocía como Sodoma y Gomora, mientras que el jardín del Edén y la tierra que fluye con leche y miel, eso está arriba. De hecho, la glándula pineal produce la miel, una secreción conocida como miel, que contiene DMT, y el cuerpo pituitario secreta la leche. Esto es la leche y la miel, y la tierra que fluye con leche y miel está arriba, y lo sagrado, lo sagrado es lo sagrado de este aceite y como elevarlo y elevarlo, de manera que uno esté iluminado y abierto a la mente superior. Como arriba es abajo, verás, el secreto sagrado. Este es un secreto sagrado simplemente porque la secreción que proviene del plexo sagrado es una de las cosas más importantes que necesitamos saber para la regeneración fisiológica. Verás, al guardar la semilla uno puede vivir en realidad más tiempo. De hecho, los antiguos solían vivir durante miles de años al proteger y mantener este secreto, al resguardarlo. Los egipcios construyeron cámaras de ascensión, pirámides, para este propósito específico, y enseñaron la ciencia de respetar, mantener, cuidar y velar por este hermoso aceite. Y si conoces bien los evangelios, sabrás que todas las escrituras se refieren a él. Verás, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La luz del mundo es el tálamo óptico. Mantén tus ojos sencillos, porque si tu ojo está oscuro, todo tu cuerpo estará oscuro. Ese ojo siempre se ha conocido como el tercer ojo, de hecho, es el ojo espiritual. Y esto es a lo que el llamado apóstol Pablo se refería cuando hablaba del secreto sagrado del Cristo que reside dentro. El Cristo mora en tu interior, porque verás, el reino de Dios está dentro, no está afuera. De él, las palabras de Jesús son bastante claras cuando dice, no estés buscando allá afuera, que el reino de Dios no vendrá con una observación llamativa. No mires aquí ni allá, porque habrá engañadores diciendo, ahí está, aquí está el Cristo, allá está el Cristo. Porque el proceso está dentro, y a menos que uno sea capaz de elevar esa energía y salir de los chacres inferiores, verás, los chacres inferiores tratan con la sexualidad, la discordia, la envidia, el poder, la avaricia, la riqueza y todas esas cosas. Y si uno está constantemente buscando esas cosas y comiendo constantemente del fruto del árbol de la vida, verás, esos hermosos nervios, el sistema nervioso neumogástrico, son responsables de traer el aceite de regreso. Esos hermosos regalos espirituales. Y somos nosotros los responsables de canalizar ese aceite, esa semilla del Cristo que reside dentro, para que eventualmente sea crucificado en el medio de la cabeza. Lo que la iglesia está ocultando, pero no obtendrás nada de esto en la iglesia. Esta es la verdad esotérica, la verdad exotérica lo niega, y ha sido perpetuada durante los últimos miles de años por las llamadas iglesias cristianas para negar y ocultar la verdadera historia de la regeneración física. Hasta que este proceso haya ocurrido, tendremos sangre antigua tóxica en nuestros organismos físicos y para regenerar y producir nueva sangre. El aceite debe elevarse al tálamo óptico y así la curación puede ocurrir. Y en la Biblia, esto se conoce como el diezmo. Dices que por eso la Biblia dice que debes devolver una décima parte al Señor, recuerda que Señor, L-O-R-D, se refiere al oro. Verás, así es como convertimos el plomo en oro. Nuestra médula espinal es como un termómetro y a medida que el mercurio se eleva con el calor, de igual manera, logramos un mayor estado de conciencia con la iluminación, la conciencia y el conocimiento. Somos capaces de elevar la condición de este aceite y verás, no sólo es la regeneración física el resultado de esto, sino también la regeneración espiritual, y uno puede experimentar la mente superior y la clarividencia. Verás, la mediunidad ocurre en el plexo solar. Hay cuatro cerebros en el cuerpo humano. El cerebro, también conocido como el cerebro divino, el cerebelo, que es el cerebro del hombre, la médula ablangate, que es responsable de las acciones involuntarias en el cuerpo, como la respiración y la circulación sanguínea, y el cuarto cerebro es el plexo solar, que está más relacionado con el cerebro instintivo animal, que recibe imágenes del éter, del aire, como los animales, y reaccionan correspondientemente sin razón ni lógica, instintivamente. Por eso dices que es tan importante elevar el aceite, para que uno pueda liberarse de la mente inferior. La mente inferior es el plexo solar y Ross, con problemas, ves, la ascensión está dentro, uno asciende al cielo, al lugar elevado, a la cúpula del cerebro. Verás, esos dos lóbulos, esos hemisferios ahuecados del cerebro, son conocidos como los querubines. En la Biblia, Dios le dice a Moisés que debe construir el arca de la alianza con dos querubines por encima del arca, cubriéndola. Y dentro del arca se colocarán las tablas con los mandamientos y la ley de Dios. Bueno, estoy aquí para decirte que el tálamo óptico es el arca de la alianza y el sistema límbico y el cerebro medio, la protuberancia, la médula ablancate y la glándula pineal. Estos son los santos de los santos. Aquí es donde uno necesita devolver el buen aceite, lo más sagrado. Esto fue aprendido por los antiguos, está en la Biblia, está en todos los libros legendarios, todos los personajes, todos ellos, están en el cuerpo, en el centro de la cabeza. Hay algo conocido como el hipocampo, es el pequeño caballo. Este es el caballo blanco que Jesús monta. También hay algo conocido como el cuerno de Amón, sí, absolutamente el cuerno de Amón en el centro de la cabeza. Eso sería en el nombre de Jesús, Amón y la glándula pineal y la glándula pituitaria, también conocidas como José y María. Verás, estos dos son los responsables de enviar el aceite por la médula espinal, por el canal espinal, y son los que esperan el regreso de su hijo, quien nace en Belén, el plexo solar, una vez al mes, cuando la luna está en el signo solar bajo el cual naciste. Es por eso que la astrología es tan crucial. Verás, vivir con, comer en exceso, consumir demasiado alcohol, todo esto es veneno para el aceite, esto agota el aceite y una vez que el aceite se agota, el organismo humano muere. No puede vivir sin el aceite que proviene del cerebro, este hermoso fluido, el rocío cristalino que proviene del lugar elevado, el cielo, y llega hasta el sacro. La secreción, que es el secreto, el secreto sagrado del Cristo interior. Si te gustó el video no olvides suscribirte, apóyanos con un like y déjanos tu valiosa opinión en los comentarios. Muchas gracias por vernos.